Abducciones extraterrestres, uno de los fenómenos más conocidos en todo el mundo y también más controversiales. El extraño fenómeno es un tema extenso, complicado y misterioso. Es muy improbable que todos ya tengamos esa imagen arquetípica en nuestras cabezas, en la que un humano es alcanzado por un rayo de luz proveniente del cielo, o mejor dicho, de una nave extraterrestre, que es absorbido al interior de la misma. Un acontecimiento que de solo imaginarlo causa pavor, sudor y muchas noches sin dormir. Muchas personas afirman haber sido víctimas de estos casos y otras tantas tienen tanto miedo al juicio social que prefieren esconderlos y no decirlo. Entonces mi pregunta es, ¿qué ocurre exactamente durante la experiencia? ¿Y qué oculta exactamente el fenómeno de los secuestrados? Vamos a hablar del caso de uno de los secuestrados, Alagash. Cuatro amigos acampaban en el desierto de Alagash. El primer día del campamento no hubo ningún incidente, pero la segunda noche, a lo lejos, les llamó la atención una extraña luz. Pensaron que se trataba de un globo meteorológico o de un helicóptero, pero no fue así. De pronto, una extraña explosión la hizo desaparecer. Y no fue hasta el cuarto día que decidieron ir con su bote al lago Eagle, donde esa luz volvió a aparecer. Pero esta vez, mucho más cerca. Justo detrás de los árboles aledaños a su campamento. De repente, un fuerte haz de luz alumbró la canoa. Y ellos, asustados, comenzaron a remar hacia la orilla. A la mañana siguiente, fue uno de sus amigos el primero en comentar que había soñado con extraterrestres. Todo parecía indicar que los cuatro hombres habían sido abducidos sin que ellos se percataran. Luego, los otros tres empezaron a tener recuerdos de aquel incidente. Todos coincidían en que eran tomados y examinados médicamente a la fuerza. Era muy sorprendente ver el parecido de sus recuerdos. Todos se encontraban en extrema rigidez y solo podían mover sus ojos. Con sus pupilas, solamente podían ver a los seres que provenían de esa luz fría y brillante. Las víctimas fueron llevadas a la nave y al entrar en ella, fueron situados en una camilla, obligándolos a quitarse sus ropas. Y les realizaron muestras de tejido, sangre y células. Extracción de fluidos corporales y sondeo de orificios. Cuando los experimentos se completaron, todos fueron devueltos. Y aunque muchos escépticos dudan de este hecho, presentaban pesadillas, sangrado nasal y una extraña sensación del tiempo perdido. Confirman que estos cuatro hombres fueron protagonistas de este secuestro extraterrestre. Pero ellos no fueron los únicos. ¿Quién lo sabe? Mi pregunta es la siguiente. ¿Son los aliens culpables de estos secuestros? ¿Especulación fantasiosa? ¿Trastornos mentales? ¿Mentes contaminadas por la fantasía de la ciencia ficción? ¿Gobiernos que ocultan mensajes de aliens para la población civil? ¿Es el ser humano ganado alienígena?